Música Ante todos eres la mujer perfecta Ante todos pareces ser tan buena, tan bella, tan pura Pero no te sirve de nada tanta hermosura Cuando tienes repleto de falsedad el corazón Date cuenta que te quiero De nada te sirve ser así Bella como son las estrellas del cielo Pero como un lobo vestido de cordero Doble cara mentirosa, inmoral y caprichosa Que nada tendrás, que todo se va, que el tiempo no perdona jamás Que solo estarás Doble cara mentirosa, alma cruel y maligosa Que no encontrarás amor nunca más No te sirven de nada las apariencias No te sirven de nada las apariencias No te sirven de nada tanta soberbia Sé muy bien que en el fondo del alma tú sientes por mí un poco de amor Date cuenta que te quiero De nada te sirve ser así Bella como son las estrellas del cielo Pero como un lobo vestido de cordero Doble cara mentirosa, inmoral y caprichosa Que nada tendrás, que todo se va, que el tiempo no perdona jamás Que solo estarás Doble cara mentirosa, alma cruel y vanidosa Que no encontrarás amor nunca más Amor nunca más Alguien que te ame de verdad No encontrarás Porque el amor con amor se paga Y en la mentira solo siembras falsedad Alguien que te ame de verdad No encontrarás Doble cara interesada Que amor no hallará Doble cara mentirosa Inmoral y caprichosa Que nada tendrás Que todo se va Que el tiempo no perdona jamás Que solo estarás Doble cara mentirosa Alma cruel y vanidosa Porque no encontrarás Amor nunca más Que el tiempo no perdona jamás El tiempo no perdona jamás Que más no perdona jamás